Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel García. Voy a ser el conductor de este webinar. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia en esta situación tan complicada. Primero de todo, me gustaría organizar un poquito cómo va a funcionar el sistema para que todo sea correcto y para que estemos todos bien organizados. Primero comentaros que va a haber una serie de pausas para que podáis participar y preguntar lo que estiméis oportuno. La idea será que utilicéis el levantar la mano cuando queráis intervenir y yo os daré voz para que plantéis vuestra pregunta y la contestemos desde aquí lo más adecuadamente posible. Por probar qué tal funciona el sistema, me gustaría que levantarais la mano a alguno para ver si me estáis escuchando correctamente. Pues, en cualquier caso, me presento. Mi nombre es Daniel García. Soy el responsable de la oficina de Zabala Innovation Consulting en Andalucía. Y por plantearos un poquito mi currículum y explicaros por qué estoy yo haciendo este webinar. Bueno, tengo 20 años de experiencia en el sector de la I+.D. Zabala es una empresa que tiene más de 30 años gestionando la innovación de sus clientes y es especialista en financiación pública. Yo personalmente he trabajado en el sector académico, en el sector industrial, dirigiendo el departamento de I+.D. de una empresa y en los últimos 8 años en el sector de la consultoría. Voy a compartir la presentación. Veo que hay perfiles muy variados en la jornada. Perfecto. Muy bien. Por introducir un poquito el webinar, me gustaría empezar por describir de dónde viene todo esto. Para los que no lo conozcáis, aunque entiendo que si estáis todos aquí inscritos es porque conocéis la oficina de ayudas. La oficina de ayudas del sector TIC se constituye hace un par de años con idea de generar, para resolver problemas de financiación pública del sector TIC andaluz, de generar una base de datos de ayudas y lo que hace es configurar un buscador de ayudas con una serie de filtros bastante potente que se actualiza diariamente, donde se podrían localizar todas las ayudas para cualquier necesidad de una empresa andaluza relacionadas con el sector TIC. No especificas TIC, hay ayudas de todo tipo, pero son ayudas que cualquier empresa TIC podría aprovechar de cualquier tamaño. A finales del año pasado, la consejería a través de Sandetel decide poner en marcha un proyecto piloto para dinamizar la oficina de ayudas y lo que hace es configurar cuatro servicios, fundamentalmente servicios gratuitos que están abiertos a todos los participantes en la oficina, que como sabéis, el participar en este buscador, en esta plataforma también es gratuito. Tiene un servicio de atención telefónica con un teléfono abierto al cual cualquiera podéis hacer una llamada para consultar algún tema relacionado con ayudas. Tenéis un asesoramiento a medida que consiste en una reunión de encaje inicial de aproximadamente una hora de duración, donde un consultor de Zabala os ayudará a dinamizar o a darle forma a vuestras necesidades para identificar alguna ayuda que pueda suponer financiar esa necesidad dentro del marco de ayudas tanto regional, nacional como europeo. El tercer, la tercera línea del programa que pone en marcha la oficina de este piloto es este webinar y los que vendrán a continuación y un último son las newsletters a las que espero que estéis todos suscritos. La idea del webinar es hacer una revisión de algunos conceptos básicos sobre instrumentos de financiación y luego repasar algunos instrumentos que pueden formar parte de la base de las startups o de las empresas de reciente creación TICS, en concreto en Andalucía, pero que podrían ser asumibles para cualquier empresa española. Siempre me gusta hablar de conceptos básicos porque la financiación pública tiene muchos cabos sueltos y hay variedad de opiniones en cómo debe funcionar y hay diferentes formas de acercarse a ello. Entonces, si os parece, voy a ver una mano levantada, voy a ver lo que plantea Manuel, como hemos hecho una pequeña pausa al terminar de hablar de la oficina, y ahora comentamos. Manuel Sotomayor, te he abierto el micro. Perdón, me ha sido, es que estaba mirando. Ah, sin problema. Estaba esperando y he visto que era yo, lo siento. Nada. Vale, perfecto. Bueno, pues continuamos entonces. Segur, probablemente muchos de los que estáis participando venís de, estáis en una startup, pues venís de alguna startup y hablar de fases de semilla o fases de presemilla no va a ser una novedad para vosotros. Pero a mí me gusta hablar de ese enfoque, de ciclos de crecimiento, planteándolo desde otra perspectiva. Todos habéis visto las curvas en las que las empresas, desde su inicio, pues empiezan, digamos, a consumir recursos hasta llegar a cierto límite en el que empiezan a vender y empiezan a generar dinero. Para nosotros es fundamental llegar a ese punto de equilibrio en el que vamos a superar con los ingresos o con las ventas los gastos de la empresa. ¿Por qué plantear esta gráfica en este punto? Sobre todo para que podáis ver la parte de arriba. Siempre que hablamos de estas fases que tenéis aquí, ¿no? De presemilla, semilla, startup, el tema de las rondas de financiación, se está hablando básicamente de investigación, de desarrollo, son otra nomenclatura para esas fases. Cuando nos enfrentamos a financiación pública y típicamente las empresas de tipo startup o empresas de reciente creación del sector vais a tener un componente muy fuerte en una primera etapa de investigación o de desarrollo, tenemos que prestar atención a cómo se definen esos conceptos de I más D porque algunas ayudas estarán enfocadas en unos o en otros. Con lo cual, haciendo un poquito de limpieza, vamos a tener dos puntos de financiación donde va a ser más habitual encontrar ayudas en este ciclo de crecimiento de startup que es en esta parte de aquí, en la parte ya donde hemos pasado todo este punto de incubación donde sí que vamos a tener ayudas en incubadoras y aceleradoras pero no en financiación como la que vamos a ver directa o un poquito más adelante cuando ya hemos terminado la etapa de I más D y estamos arrancando en la etapa empresarial y de crecimiento. Esta gráfica intenta explicar un poco el concepto de TRL. Los TRL son conceptos fundamentalmente que se trabajan en Europa, en convocatorias europeas que intentan definir el nivel de desarrollo de una idea de un producto. Van del, como veis aquí, van desde el 1 hasta el 9. A partir del 1, como veis en la primera descripción, del 1 al 4 estaríamos hablando de una investigación básica o investigación aplicada, todo lo que serían las pruebas de concepto, lo que llamaríamos un entorno de laboratorio, una escala pequeña, ¿vale? Una escala pequeña, una escala de laboratorio. Entre el 5 y el 6 iríamos a una segunda etapa de desarrollo. Estas dos palabras son muy importantes, investigación y desarrollo, las repetiré mucho a lo largo del webinar. No es lo mismo investigación que desarrollo que innovación y aquí veis un poco en un marco temporal o de salto tecnológico de qué estamos hablando. La etapa de investigación es una etapa muy básica. Cuanto más cerca estamos del 1, más cerca estamos del sector académico, del trabajo que realizan los investigadores básicos. Cuanto más nos acercamos al 5, más cerca estamos de trabajar en un entorno de simulación. Empezar a trabajar en pilotos, en prototipos a una escala un poco mayor. El desarrollo tecnológico normalmente se basa en un prototipado o un demostrador. A partir de que tenemos finalizada esa etapa de desarrollo, tenemos una disminución del riesgo tecnológico. Es decir, cuanto más cerca estamos del 1, más fácil es que una prueba de concepto sea fallida y tengamos que volverla a empezar. Cuando más cerca estamos del 7, más difícil es que nos pase eso. Ya habremos superado todas esas etapas de desarrollo a lo largo de nuestro ciclo de I más D y habremos llegado a una escala importante en un piloto de carácter semiindustrial y empezaremos a trabajar ya con productos. La innovación es lo que trata no sobre I más D, sino sobre ese producto. Puede ser un producto innovador, puede ser un producto diferente, pero no es un producto que requiera de I más D. Esas pruebas en entorno real estarían ya más cerca de innovación. Esto es importante porque, como os digo, hay convocatorias y hay organismos que van a financiar solo investigación o van a financiar solo I más D y algunas van a financiar solo innovación. Pero es muy complicado que una línea financie todo el ciclo de innovación. Viéndolo en una gráfica parecida a la que teníamos en la anterior imagen, como os decía, empezamos por investigación básica y vamos avanzando en el desarrollo tecnológico de nuestro concepto, de nuestro producto. Como veis aquí en azul, marco un punto grande porque las ayudas a más riesgo, veis aquí la gráfica, a más riesgo, y es una gráfica invertida, las ayudas suelen ser mejores. Pongo el caso de H2020. H2020, el programa marco de cooperación en investigación europeo, cuanto más bajo es el TRL, más altos son los porcentajes de subvención, pudiendo llegar al 100% en lo que serían las Research and Innovation Action. A medida que vamos disminuyendo el riesgo tecnológico y que estamos más cerca de tener un producto viable y no tener que volver a empezar, aunque siempre puede pasar que tengamos que volver a empezar, vamos a estar hablando de desarrollo tecnológico, lo que ya llamaríamos TRL 5.6, y es donde vamos a tener prototipos. Normalmente la investigación básica no es muy costosa. Por eso también el riesgo tecnológico es alto, pero el coste de generar ese conocimiento no es muy alto. Al final la investigación básica son pequeñas pruebas de laboratorio, es personal, pero no son altos costes. Cuando empezamos a meternos en prototipos y en pilotos de gran tamaño, empezamos a aumentar mucho los costes. Por eso hacer referencia a esa decisión crítica en el punto en el que pasamos del TRL 5.6, donde en desarrollo tecnológico vamos a tener que tomar una decisión, que es, voy a invertir en hacer un piloto a gran escala, tengo muy claro que ese piloto va a funcionar, y son puntos de vista que hay que tener en cuenta importantes en el ciclo de la innovación. En la fase de desarrollo las ayudas suelen ser algo menores, tanto en marco europeo como en marco nacional o regional, vamos a tener porcentajes un poco mayores en investigación o bastante mayores en investigación que en desarrollo. Por el contrario, cuando ya hemos superado toda esta fase de desarrollo tecnológico y tenemos un producto bastante viable, a una escala bastante parecida a lo real, y empezamos a trabajar en una etapa percomercial, donde vamos a homologar, hacer pruebas en un marco real, en una situación real, vamos a estar ya en el marco de innovación. Cuanto más cerca estemos del desarrollo, la innovación sea más de salto, más fácil va a ser encontrar líneas de ayuda. Cuanto más cerca estemos del mercado, vamos a tener que ir ya moviéndonos en opciones de financiación más cercanas a la inversión que al desarrollo. Y ahora veremos algunas ideas para seguir avanzando ahí. Como veis, hay dos puntos, dos hitos importantes. Uno es donde se cruza el riesgo con el gasto, que sería ese punto que he comentado antes de decisión crítica, donde la decisión de poner en marcha un piloto costoso es importante y tengo que tener claro que mi desarrollo ha llegado a una etapa donde lo tengo bien claro, es decir, donde el riesgo de tener que empezar de nuevo se ha disminuido. Y voy a tener el hito que aquí marco entre el 8 y el 9, que es de ya dejo de trabajar en desarrollar un producto y empiezo a vender. Lógicamente no es lo mismo empezar a vender un producto que estar ya con una venta en un mercado maduro. Entonces, ahí habrá una curva ascendente a medida que vamos ingresando dinero. El último ítem, el de inversión, que tiene el círculo de color morado, representaría las ayudas relacionadas con la creación de empresas, la adquisición de activos, la puesta en marcha de fábricas, ayudas relacionadas no con la I más D o con los procesos, sino con la inversión. Eso es importante tenerlo en cuenta, como veremos a continuación. Al final, como esto también encaja en el ciclo de desarrollo de producto, todo producto parte de una idea, va pasando por diferentes etapas de desarrollo hasta que se pone en fabricación y se empieza a comercializar. Todos estos ciclos son muy parecidos, pero al final la base es la de siempre. Las líneas de financiación pública van a estar muy enfocadas en cada una de estas etapas y difícilmente van a agrupar varias etapas del proceso. Al final vamos a tener proyectos de investigación industrial. Nosotros nos gusta hablar siempre de proyectos porque lo que presentamos a una entidad financiadora es un proyecto, es una idea, con lo cual vamos a tener proyectos de investigación, proyectos de desarrollo, proyectos de innovación y aquí pongo un par de referencias que serían temas de Industria 4.0, por ejemplo. Son proyectos de innovación porque no estamos desarrollando la tecnología de Industria 4.0, lo que estamos es implantando quizá de una forma novedosa tecnología en nuestra producción. O directamente proyectos de inversión donde además de montar fábricas, quizá podríamos acceder a otro tipo de ayudas relacionadas con la internacionalización, con la promoción, con el proceso, etc. Para nosotros es muy importante empezar definiendo quiénes somos, quiénes somos y qué necesitamos. Pero antes voy a dar paso a una pregunta. Vamos a ver. Vale, es una pregunta. Vale, vale. Voy a dar paso a las preguntas. Si tenéis alguna duda con esa primera parte de enfoque inicial, si tenéis alguna duda y queréis intervenir, pues es el momento de preguntar sobre esta parte de la presentación. Sí. Abro micrófono. Nereida, si no te importa. Sí, mi duda es que nosotros somos una empresa que ya está creada y nosotros nos gustaría saber sobre ayudas porque ahora mismo estamos con un local en alquiler y nos gustaría comprar un local. Y después, aparte, por ejemplo, lo que es todos los ordenadores y demás de la empresa, queríamos renovarlo. Entonces, lo que es hacer una compra de ordenadores y demás equipos tecnológicos, por saber ese tipo de ayuda, ¿qué sería? ¿Proyectos de inversión? Sí, tendríamos que ir a proyectos de inversión. No estáis haciendo ningún desarrollo. Lo que estáis invirtiendo en crecimiento, entonces tendréis que ir a ayudas del tipo inversión. En principio, el webinar está enfocado en otra tipología de ayudas. Yo ahí lo que sí te invito es a que bien uses el teléfono de la oficina para hacer una consulta directa y que podamos responderte sobre ese caso concreto o incluso que solicites una reunión. Os invito a todos, si estáis interesados, para analizar vuestro caso concreto y enfocarnos en esa necesidad. ¿Vale? Vale. Porque una vez que ya la empresa está en funcionamiento, por así decirlo, no puede acceder a ninguna de las otras ayudas que has mencionado, ¿no? De investigación y desarrollo. Claro que sí, se podría. Se podría, sí, sí. Esas ayudas están enfocadas en desarrollar un proyecto. Un proyecto, no un proyecto empresarial, sino un proyecto de desarrollo. Normalmente las empresas utilizan esa herramienta cuando ya están constituidas y creadas. O sea que sí, que no habría problema. Pero tendrías que tener un proyecto de desarrollo donde desarrollar una tecnología o desarrollar un servicio nuevo. ¿Vale? Vale. Vale, vale. Gracias. Muy bien. Pues continuamos entonces. Como os decía, me parece que es importante saber quién soy, qué necesito, porque dependiendo de nuestro tamaño, nuestra capacidad y lo que necesitemos, pues accederemos a uno o a otro nivel y a una u otro organismo y a una u otra ayuda. ¿Vale? Entonces, haciendo un poquito de repaso. ¿Vale? Al final, muchas de las empresas que estáis aquí sois del tipo startup, donde vais a estar en una de estas fases clásicas, tenemos que tener claro desde el primer momento para un organismo financiador que muchas veces va a funcionar como un banco, qué tipo de riesgo es para ellos invertir en vosotros. Con lo cual, el riesgo, cuanto más cerca estéis de la fase de concepto va a ser más alto y cuanto más cerca estéis de la fase de madurez va a ser más alto. Como decía aquí, normalmente, el tipo de financiación que vais a encontrar en las primeras etapas es la que aquí planteo, tipo, bueno, equities, crowdfunding, capital semilla, venture capital. Cuando empezamos a tener unas etapas de crecimiento un poquito más altas, empezamos a hablar ya de ayudas tanto de inversión como de medias más de o de incorporación de personal, bonificaciones, etcétera. ¿Vale? Este gráfico que a priori parece muy complejo y que tiene muchas palabras extrañas, lo que quiere representar es, según la capacidad de I más D que tenéis o que tiene vuestra empresa y la capacidad financiera, qué tipo de convocatorias, y aquí tenéis una representación de las convocatorias más importantes a nivel nacional y a nivel europeo, qué tipo de convocatorias sería la mía para acceder a ella. Lo que quiero aquí representar es que cuando una empresa hace una E más D muy potente, cuanto más cerca estamos del más, más investigación básica en esos TRL que estábamos hablando al principio, más cerca del 1 estaríamos, ¿vale? Cuanto más lejos esté del más y más cerca de este del menos, menos investigación básica voy a hacer, más desarrollo o incluso más mercado, ¿vale? Y por otro lado, capacidad financiera. No es lo mismo una empresa recién constituida con sus 3.000 euros de capital social y muchas ganas de empezar que una empresa pues que ya lleva 5, 6, 7, 8 años funcionando, que tiene facturación, que tiene clientes, que tiene productos en el mercado. Perdón, se me ha ido un poco. Este tipo de gráfico lo que intenta representar con estas X que veis, con estas cruces, perdón, que veis, es estas convocatorias hacia quién van dirigidas. En el eje horizontal vamos a tener empresas, el tamaño de empresa o la capacidad financiera más bien de la empresa. Neotec, por ejemplo, está enfocado en empresas de reciente creación de pequeño tamaño. Cuanto más nos alejemos de la capacidad financiera de esta tipología, pues vais a ver que estamos hablando de otras convocatorias. por ejemplo, convocatorias tipo ENISA o tipo INVIERTE van a estar en etapas centrales donde las fases de madurez son un poquito intermedias. Si ya nos vamos a otro tipo de convocatorias, por ejemplo, países de CEDETI, retos colaboración, Interconecta, pues lo que se busca son empresas, en principio, lo que se busca son empresas que tengan ya una historia, cierta madurez. Entonces, no sería recomendable que una startup empezara intentando acceder a este tipo de ayudas. Hay algunas convocatorias que son, como veis, tienen una línea muy amplia. Muy amplia quiere decir que pueden agrupar empresas de muchas tipologías en cuanto a capacidad financiera. ¿H2020 podría ser una opción para una startup que tiene una idea muy buena? Podría serlo. Entrando dentro de un consorcio donde haya un poquito de todo, una startup de dos trabajadores podría entrar con una parte pequeñita? Sí, va a ser difícil ni mucho menos va a poder coordinar ese consorcio, bueno, pero H2020 sería accesible como opción para ellos. Por otro lado, tenemos la capacidad de I+.D. Una empresa que venda un producto de mercado muy interesante, pero sea un producto que no tiene nivel de desarrollo, un producto como otros que puede haber ya en el mercado, va a tener una capacidad de I+.D, eso es lo que represento aquí, baja. Quiero decir que no va a hacer I+.D, que no va a hacer un proyecto de I+.D. Si no voy a hacer un proyecto de I+.D, lo que estoy planteando para conseguir financiación no es un proyecto de I+.D, voy a tener quizá menos opciones en este marco que estoy planteando aquí que si tengo un proyecto de I+.D con cierto salto tecnológico. Cuanto más arriba estoy, más cerca de la investigación básica, cuanto más abajo, más cerca estoy de un piloto. Poner un ejemplo, H2020, como os decía, las RIA, pues tienen un salto tecnológico muy alto, luego estarían las Eurostars, por ejemplo, luego estarían las convocatorias intermedias, que pues entre las cuales estaría, por ejemplo, Interconecta, que busca hacer pilotos, los proyectos típicos de Cedeti, que se pueden plantear proyectos también donde haya un desarrollo importante, en ISA, que es una convocatoria financiera que luego veremos, donde se puede plantear planes de negocio, donde se trabajen muchas líneas importantes, y LIFE, que es una convocatoria muy especial, que os sonará, convocatoria europea de proyectos de biodiversidad, pero también tiene una línea de proyectos tecnológicos interesantes, porque busca financiar proyectos de desarrollo, no de desarrollo, sino de pilotaje, proyectos donde la IMASD ya esté superada y se quiera llegar a mercado con una idea que tenga un impacto medioambiental potente. Como veis está bastante abajo, es una convocatoria especial en ese sentido, en capacidad de IMASD, pues sí es verdad que al final hay que plantear proyectos de 1, 2, 3 millones de euros, que al final hay que tener una capacidad financiera importante. Vale, hay una pregunta por aquí, ¿qué se considera salto tecnológico? dentro de la IMASD y vuelvo un poquito atrás en la discusión, cuanto más cerca estemos del TRL 1, más cerca estaremos de la investigación básica y cuanto más cerca estemos del TRL 9, más cerca estaremos del mercado. ¿Vale? Salto tecnológico es una palabra, una descripción que lo que intenta implicar es que que hay una diferenciación objetiva de un producto o servicio con respecto al mercado. Lo que quiero decir con esta frase tan extraña es que lo que estoy haciendo no hay nadie más en el mercado que lo haga. Soy el primero que lo hace y lo hago con una tecnología que no está desarrollada. Si estoy aprovechando tecnología existente y lo que estoy haciendo son desarrollos de software por ejemplo en base a tecnologías existentes no estaré haciendo, no estaré dando un gran salto tecnológico. Un gran salto tecnológico lo estaré dando cuando desarrollo algo nuevo que nadie ha creado antes. Por ponernos un ejemplo el iPhone el iPhone no es un proyecto con gran salto tecnológico. Es un proyecto con mucha innovación pero no da un gran salto tecnológico porque no desarrolla en principio no desarrolla tecnología lo que hace es poner tecnología existente una con otra. Eso típicamente es un proyecto de innovación. El que esté desarrollando la fusión nuclear sí que está haciendo un proyecto de salto tecnológico. ¿Hay alguna otra pregunta? Si tenéis interés en que hablemos de casos concretos de proyectos vuestros yo lo que os invito es que aprovechéis el resto de herramientas de la oficina de ayudas al sector TIC. Me gustaría que viéramos aquí un poquito generalidades simplemente por responder proyectos innovadores de moda sostenible economía circular podrían ser live habría que analizarlos habría que analizar el impacto y habría que analizar el consorcio y unas cuantas cosas pero lo que os invito es a aprovechar las herramientas de la plataforma y del proyecto para resolver vuestras dudas concretas y específicas. Tenemos perdonadme que se me ha ido la pantalla vale dentro de la financiación pública vamos a tener varios enfoques también en cuanto al tipo de ayuda no es lo mismo y normalmente las empresas vais a tener mucha vais a estar muy interesadas por ejemplo en subvenciones frente a préstamos o sea no es lo mismo una ayuda que se te va a conceder en forma de préstamo que una ayuda que se te va a conceder en forma de subvención entonces aquí lo que os planteo es una pequeña lista de tipologías de ayuda y repasando rápidamente el LUMSUM son ayudas son típicamente europeas que lo que hacen no es una subvención sino que dan una cantidad de dinero determinada parecido a un premio por un desarrollo en un proyecto es lo que llamamos LUMSUM tipo instrumento PYME donde se te da una cantidad cerrada de 50.000 euros se te daba de 50.000 euros para que hicieras X sin tener que justificar gastos como podría ser otro tipo de ayuda las subvenciones a fondo perdido por lo general van a ser ayudas son ayudas en forma de subvención en las que primero ejecuto el gasto y posteriormente recibo un porcentaje del gasto ejecutado que sería la subvención en algunos casos puedo tener algún anticipo pero en la mayoría de los casos la subvención es a fondo perdido y tras la justificación del gasto ejecutado también puedo conseguir ayudas que son de tipo préstamo ayudas que hay que devolver con ventajas con respecto al mercado si son ayudas financieras de organismos públicos la idea es que puedas obtener mejores condiciones que las que puedes tener en un banco y luego voy a tener otra tipología de ayudas que tienen estos organismos financiadores que tienen que ver con capital riesgo con mejores avales o garantías bonificaciones a la seguridad social ayudas en forma de especie tipo coaching ayudas en fiscalidad una vez que esté dando beneficios y otras ventajas fiscales que se podrían analizar ¿vale? ¿qué tipo de gastos podré plantear? normalmente se pueden plantear en las ayudas que vamos a ver ahora y en las ayudas que habéis visto en la tabla anterior cuando vamos de proyectos ¿vale? estos son tipos de gastos que podríamos meter en los proyectos normalmente cuando vamos a proyectos de inversión solo vamos a poder meter inversión en activos quizá en suelo ¿vale? cuando vamos a proyectos de I más D como lo que estamos desarrollando es un proyecto y el proyecto va a tener necesidades de desarrollo así que vamos a poder meter personal subcontrataciones técnicas y no técnicas materiales y consumibles para desarrollar esos prototipos o para poner en marcha esas pruebas ¿vale? el prototipo en sí mismo y el tema de activos de equipamiento o suelo aquí en un proyecto de I más D pues va a tener un tratamiento diferente ¿vale? cuando yo voy a una ayuda de inversión y quiero comprar una impresora 3D voy a considerar la impresora 3D en su conjunto y me van a subvencionar o financiar la impresora cuando voy a un proyecto de I más D y voy a utilizar en ese proyecto una impresora lo que me van a financiar es el uso de esa impresora no la impresora completa ¿vale? con lo cual hay que tenerlo en cuenta otros gastos tipo viajes hay algunas ayudas que también las pueden considerar no todas y el concepto de coste general es un concepto que muchas de las ayudas que vamos a ver y que casi todas tienen es en proyectos sobre todo de I más D donde voy a desarrollar un proyecto concreto no voy a imputar gastos de electricidad de consumo de agua de alquileres lo que van a hacer es considerarte un porcentaje y decirte bueno todos estos costes generales asociados al proyecto que tienen que ver con que tú usas la empresa para desarrollar ese proyecto pues te voy a asignar un porcentaje cerrado para cubrirtelos de alguna manera ¿vale? y algunas ayudas te podrían incluir también gastos en formación en la adquisición de software en un pilotaje o en grandes infraestructuras ¿vale? no es lo mismo y hay que analizar qué necesitáis en cada caso qué tipo de gasto necesitáis en vuestro proyecto para ver qué ayuda contempla ese gasto bueno y esta otra gráfica ¿qué necesito? ¿qué necesito en el sentido de cómo es mi proyecto? mi proyecto es un proyecto que yo puedo desarrollar de forma individual y que no necesita la participación de nadie más bueno pues tengo o es un proyecto por el contrario donde lo tengo que hacer en colaboración bien con universidades o bien con otras empresas bueno pues aquí tenéis esa ese eje vertical donde vemos que las convocatorias si son individuales o muy muy cooperativas en el sentido de que tienen que ir muchos socios del orden de 7 o incluso más pues las tenéis ordenadas de abajo arriba ¿vale? hay algunas convocatorias que son solo para uno otras en las que pueden ir dos, tres, cuatro y otras donde lo que se pide es que vayan muchas empresas ¿vale? ¿qué necesito también en función de el salto tecnológico que va a dar mi proyecto? mi proyecto es una investigación básica donde parto de una idea conceptual y voy a llegar a una escala de laboratorio o mi proyecto ya he superado eso previamente y lo que quiero hacer es un gran piloto a nivel industrial o una prueba a escala bueno pues según eso voy a tener también ordenadas aquí tengo esas convocatorias ¿vale? todas estas convocatorias que estáis viendo aquí las tenéis identificadas dentro de la oficina de ayudas del sector TIC en la plataforma de en el buscador de ayudas con todos los detalles aunque algunas de ellas las veamos a continuación porque sí que son más enfocadas ¿vale? y como os decía es muy importante tener en cuenta que estas convocatorias son más o menos difíciles de conseguir financiación ¿vale? y por lo general cuanto más difíciles son más alto es el porcentaje de subvención al que voy a poder acceder con esta recta lo que quiero representar es eso básicamente ayudas que estén hacia la derecha van a tener unas subvenciones muy altas vamos a tener del 100% por ejemplo en H2020 o en algunas EITs de la Comisión Europea del 70% también en H2020 y en algunas otras convocatorias como por ejemplo Neotec y a partir de ahí voy a ir alejándome de la derecha para ir a proyectos que tienen menos subvención y que van a ser más préstamos por ejemplo ¿vale? si no tienen nada de subvención por ejemplo pues tenemos por ejemplo en ISA que es solo préstamo ¿no? CDT es un intermedio porque es un mixto de préstamo con un tramo no reembolsable equivalente a subvención ¿vale? y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que normalmente las convocatorias son en concurrencia competitiva o sea que solo los mejores proyectos consiguen financiación y mucha gente se presenta lógicamente cuanto más interesantes son las ayudas más gente se va a presentar porque tengáis ejemplos y por eso pongo aquí un porcentaje ratio de éxito basado en experiencia propia con respecto a las medias entre los proyectos que se presentan y los proyectos que se aprueban por ejemplo el instrumento PYME ¿vale? que es una convocatoria que probablemente muchos conozcáis el éxito medio de aprobación es que no se aprueba menos de una de cada de cada diez ¿vale? o sea el 12% en los mejores casos se aprobaba en el fase 1 y ahora incluso menos no es lo mismo que ir a una convocatoria live donde actualmente se están aprobando dos de cada diez incluso tres en algunas convocatorias por ahí por ahí anda Neotech que tiene un 33% de éxito ¿vale? de media convocatorias tipo CDT donde es relativamente fácil trabajándolo bien presentar un proyecto que les encaje y te den financiación veis que en este caso pues se aprueban aproximadamente un 70 y pico por ciento de los proyectos que se presentan pero tenéis que llegar a un a un intermedio ¿qué me interesa? competir por una subvención muy alta muy competitiva o dar un paso atrás y decir bueno voy a empezar poco a poco y me voy a ir a una convocatoria donde la subvención a priori no sea tan alta pero vaya a tener más seguridad de conseguir esas financiaciones dentro del que necesito también tengo que pensar en un marco temporal ¿vale? en el sentido de cómo de lejos estoy en el tiempo de llegar al final al resultado final de mi proyecto si yo quiero tener un producto en el mercado dentro de un mes y medio lógicamente no estoy haciendo I más D ¿vale? irme a una convocatoria de I más D con un proyecto que quiero terminar incluso en seis meses pues me va a requerir ir a convocatorias o incluso no ir a convocatorias si yo mi desarrollo está muy cerca tengo poco riesgo y lo hago yo solo en seis meses y lo termino pues igual es que no puedo ir ni siquiera a una a una línea de financiación pública porque entre veis aquí estos cuadros ¿no? entre que presento la propuesta y eso que muchas de ellas tienen fechas de cierre con lo cual tengo que esperar a que abra ¿vale? puede tardar X meses presento la propuesta tardo dos meses en presentarla fecha de cierre ¿me la evalúan? tardan tres, cuatro, cinco meses en evaluarla entro en una etapa de negociación para firmar el contrato en el caso del que la haya pongo el ejemplo europeo que es el más extenso los proyectos normalmente europeos duran entre veinticuatro y treinta y seis meses el proyecto lo termino al mes treinta y seis como mínimo ¿vale? y a partir de aquí voy a empezar a recibir el dinero de las ayudas y como considerado mi proyecto está terminado voy a poder empezar a vender ese producto pues ya lo tengo terminado lógicamente si tú quieres empezar a vender pasado mañana no te puedes ir a un H2020 ¿vale? esos son proyectos europeos de I más D donde está lejos el resultado final puedo ir yendo a convocatorias donde los tramos o el tiempo es más corto en un CDT típicamente pues voy a tardar unos dieciocho o veinticuatro meses en tener terminado mi proyecto o sea que voy a tener la ayuda en este caso incluso con anticipos ¿no? pero voy a tener la ayuda en un plazo mucho más corto finalizada y voy a tener un producto porque mi desarrollo es más corto en el tiempo si lo que quiero como os decía es tener un producto en seis meses y con mi personal lo pongo en marcha ahí mi recomendación sería ni siquiera solicitar una ayuda porque difícilmente vais a encontrar una opción de financiar eso es tirar por deducciones fiscales que vais a poder tener pues ventajas de en torno al 25% de la opción fiscal para gastos internos de la empresa y podría ser una opción para hacer ¿vale? hay que tener muy en cuenta cuánto tiempo voy a tardar en desarrollar mi proyecto para saber a qué convocatoria hasta ahora alguna duda ¿tenéis alguna duda genérica que queráis comentar? vale bueno yendo un poquito al detalle revisión de convocatoria dentro de de la plataforma de ayudas al sector TIC para Andalucía vais a tener una herramienta que son los este tipo de diagramas ¿vale? luego al final veremos un ejemplo y al final vais a tener una serie de itinerarios que hemos preparado ha preparado la oficina en lo que dependiendo de diferentes características pues voy a recomendar una serie de ayudas en un marco temporal ¿vale? para irlazándolas aquí tenéis un poco representadas las ayudas clásicas o las que mejor podrían encajar para startups y empresas de reciente creación con tecnología potente en sus diferentes fases de startup ¿vale? en la fase de pre-semilla como veíamos al principio lo que vamos a tener básicamente es aceleración y tenéis dos programas de aceleración en Andalucía que estarían accesibles donde podréis podríais participar en las siguientes etapas tanto de semilla como de crecimiento hay varias opciones ¿vale? en la fase de semilla veremos algunas pero la fase de semilla vamos a tener a nivel regional la línea de financiación empresarial para lo que sería básicamente inversión ¿vale? a nivel nacional vais a tener tanto ayudas en forma de préstamo como ayudas en forma de subvención y veremos ahora las veremos ahora y las bonificaciones de la seguridad social también y vais a tener a nivel europeo lo que antes era instrumento PYME que ha cambiado de nombre que ahora es EIC Acelerator Pilot ha cambiado de nombre y lo veremos ahora también ¿vale? en la siguiente etapa de crecimiento pues vamos a dar un pequeño salto y vamos a poder pasar a ayudas ya no en forma de capital riesgo sino en casi venture capital con proyectos de I más D ya en una fase de crecimiento se entiende que una empresa va a poder desarrollar un proyecto de I más D por sí mismo entonces vamos a poder ir a convocatorias de I más D más estándares tipo CDT y finalmente en la fase de venta pues ya vamos a poder ir a convocatorias más grandes porque ya ha aumentado nuestra capacidad financiera y nuestra capacidad de I más D probablemente también y vamos a analizar algunas opciones de financiación en cascada estas son las ayudas que os voy a contar voy a intentar resumirlas y tocar algunos puntos clave y lo que sí me gustaría es que a partir de aquí si tenéis alguna duda concreta lo que os pediría es eso dudas generales no específicas de vuestro proyecto puede ser algo específico pero no no entremos mucho en detalle en cada una de ellas la primera que os quería contar es en ISA vale en ISA es una opción que aprovechan muchas empresas startups muchísimas y veremos algunos ejemplos y con esta diapositiva quiero resumir muy mucho en qué consiste una en ISA vale en principio en ISA tal y como lo tenemos planteado está enfocado en pymes aunque las grandes empresas también podrían pedir pero para vosotros lo que interesa está enfocado en pymes y lo que se financia no es un proyecto de I más D o un proyecto de inversión sino que se financia un proyecto empresarial básicamente lo que hay que presentar y lo que se financia es el plan de negocio de una empresa vale en el que tú lo que pides es un préstamo para para conseguir desarrollar tu plan de negocio vale veis aquí que los préstamos son además préstamos participativos pueden ir desde los 25.000 hasta el millón y medio de euros en el caso de pymes dependiendo de la línea importante no hay una no hay una convocatoria perdonadme se me ha ido otra vez no hay una convocatoria como tal no es concurrencia competitiva sino que se va entrando por orden de de lista y se van analizando y evaluando las propuestas a medida que van entrando y cuando NISA tiene dinero de los presupuestos generales del estado va repartiendo en función de la evaluación y tampoco hay que justificar como no estamos no estamos presentando un proyecto concreto sino un plan de negocio no voy a tener que desglosarlo en en gastos a justificar ni voy a tener que justificarlo gasto a gasto como en otras líneas de ayuda lo que voy a tener que hacer es devolver el préstamo vale estas son las etapas en las que NISA dice que puede entrar a financiar cuando una empresa tiene necesidades de capital vale aquí tenéis las tres opciones de financiación a través de NISA vale las tres líneas que tiene NISA jóvenes emprendedores y emprendedores depende de la edad de de las personas que dirigen la empresa vale perdón esas dos líneas esas dos líneas son parecidas varían un poco en algunas características básicas pero básicamente van dirigidas a empresas de reciente creación vale la diferencia fundamental entre una y otra es que básicamente lo que hace NISA es poner la misma cantidad que tú consigas si tú le pides a ellos 25.000 euros tú vas a tener que conseguir otros 25.000 euros ya sea con financiación bancaria con inversores externos con un crowdfunding de la manera que tú que tú quieras en el de jóvenes emprendedores NISA pone el doble de lo que tú consigas vale en la de crecimiento es un poquito más estándar y es para empresas que ya está un poquito más más lejos de esa fase de startup pero bueno ves también que tiene préstamos a un vencimiento un poquito más largo y lógicamente pues también tiene unos tramos un poquito más más largos claves de NISA bueno NISA es un préstamo hay que devolverlo ¿cuál es el tipo de interés? pues como habréis visto antes abajo entre un 3 y un 5 un 3 y un 8% variable quiero decir al principio NISA te va a pedir que devuelvas en una primera fase un fijo y la siguiente fase de de tipos va a depender de lo bien que vaya la empresa si la empresa va muy bien te va a pedir que devuelvas con un tipo de interés más alto ¿vale? claves de NISA como os decía cofinanciación en NISA lo que va a hacer es aportar lo mismo que tú consigas fuera de NISA ¿vale? clave importante como os decía lo que presentamos aquí y lo que va a financiar NISA es un plan de negocio ¿vale? NISA no pide garantías ni avales y esto es muy importante a diferencia de otras ayudas o sea que te va a dar un préstamo sin garantías ni avales ¿vale? y también muy importante NISA lo que busca financiar es un plan de negocio de una empresa innovadora eso no quiere decir que sea innovadora tecnológicamente la innovación puede ser innovación de servicio innovación de producto una empresa con un servicio con potencial con capacidad pero no va a entrar en que haya I más D o no haya I más D ¿vale? NISA no solo financia I más D y otra clave atención a las compatibilidades sí que es verdad que como NISA es un préstamo participativo no es una ayuda de Estado sería compatible con otro tipo de subvenciones como me están financiando un plan de negocio yo podría en paralelo solicitar una ayuda para pedir una subvención para desarrollar un proyecto de I más D dentro de mi plan de negocio sí, sería viable excepto en algún caso como por ejemplo CDT en el que CDT y NISA no quieren ir juntos a financiar lo mismo el mismo gasto porque CDT forma parte de NISA entonces estarían poniendo dinero los dos a la vez y no les gusta ¿veis un cartelito verde abajo? ¿vale? he intentado recopilar novedades en estas convocatorias que tengan que ver con con el estado de alarma ¿vale? no iba a dejar yo de hablar del coronavirus en la presentación en algunas de ellas sí que hay algunas novedades en el caso de NISA pues por el momento de NISA no ha publicado novedades es previsible que NISA reciba una inyección de dinero por parte del gobierno y eso facilite pues que funcione más rápido pero por ahora no hay ninguna novedad como habrá en otras convocatorias ¿vale? estos son ejemplos ¿vale? de algunas empresas que han tenido son casos de éxito de NISA ¿vale? he intentado centrarme en empresas andaluzas pero bueno me he ido directamente a ejemplos que sean representativos y representativos y digo representativos porque se ve muy bien que no todos son empresas que hacen innovaciones tecnológicas con saltos tecnológicos muy grandes sino que veis que hay empresas pues como por ejemplo Scalpers que es una empresa del sector textil o Filmin o Red Karaoke o sea Ledbonus empresas que tienen innovación porque hacen cosas diferentes al mercado pero hacen cosas diferentes no con tecnología normal ¿vale? cualquier empresa como esta que ha recibido financiación de Neotech lo podría hacer lógicamente luego hay empresas que sí que tienen salto tecnológico Galbatec que se dedica al tema aeronáutico ¿vale? o bueno en su caso algunas como las que hay aquí como Nanomi estos sí son casos de éxito andaluces ¿vale? son empresas andaluzas que han conseguido financiación a través de NISA y algunas de ellas en etapas muy jóvenes de desarrollo de su ciclo de crecimiento ¿vale? hay un poquito de todo sector bio sector TIC ingenieros medioambientales bueno creo que son interesantes y podéis echarle un vistazo a sus webs o incluso a la web de NISA buscándolas para ver que han financiado a través de ellos bueno con esto terminaría mi presentación de NISA si ha sido muy breve pero si queréis intervenir ahora y hacer alguna pregunta concreta adelante veo que Elena lleva con la mano levantada bastante rato no sé si todavía quieres intervenir Elena sí bueno mi pregunta era anterior cuando has comentado el caso de Lundzum eso sigue todavía existiendo hay convocatorias que la tipología de ayuda es de tipo Lundzum sí hay convocatorias que todavía funcionan así veremos algunas y eso como se busca ahora veremos la financiación en cascada que es típicamente un Lundzum y está un poquito más adelante en la presentación vale vale gracias Fernando te abro el micro un segundo sí Fernando por favor ¿se me escucha? sí ah mira queríamos preguntar nosotros no es no es propia es de todos hemos escuchado y tenemos muy buena filia con el tema del componente 5 que teóricamente entra año que viene lo he puesto por preguntas ¿conocéis algo del componente 5? pues ahora mismo me has pillado no sé de qué me estás hablando del componente 5 bueno sí mira nosotros participamos junto con otras regiones europeas en un proyecto de escalado de bueno nosotros somos NaturCode para etiquetar inteligentes de productos agroalimentarios nos han invitado a vamos de hecho fuimos seleccionados por la comisión europea para un para un para recibir su soporte técnico de los de sus expertos ¿no? y los objetivos que nos decían era para el componente 5 a partir del 2021 entonces nosotros no tenemos mucha información ahora mismo estamos en el proceso de de trabajo que que bueno que nos han comentado la comisión con sus expertos para hacer el el plan competitivo y todo el resto el objetivo del componente 5 entonces no sabíamos y estamos eso nos va a financiar el 70% de la inversión nosotros hemos pedido 3 millones y medio obviamente nos obligan a casi 900.000 euros que tendríamos que repartir entre todos los miembros del del grupo de trabajo ¿no? entonces la pregunta iba en si sabéis algo del componente 5 y si en ISA con ese o CDETI es posible que sea que se pueda complementar ese ese recurso puesto que nosotros somos una startup ya en el mercado pero si seguimos siendo una startup entonces esa era la idea que esa era la pregunta general que queríamos hacer vale yo entiendo que componente 5 es un proyecto europeo que ha recibido ya financiación ¿vale? más que una convocatoria en sí misma un proyecto europeo que tiene convocatorias como los que veremos después de financiación en cascada pero ya te digo que desconozco ahora mismo no lo sé tendríamos que que analizarlo un poquito en detalle a ver que yo ahora mismo no no lo conozco ¿vale? en cualquier caso y son compatibles la segunda pregunta ya las ayudas que van es que depende de cómo esté enfocado el proyecto 5 si es un proyecto donde tú estás justificando gastos concretos ¿vale? gastos de personal y te van a subvencionar un 70% de esos gastos de personal entiendo que sí que es un proyecto europeo del tipo IA no vais a recibir una subvención de los gastos de ejecutar el proyecto ¿vale? no vais a poder compatibilizarlo con otras ayudas por ejemplo Cedeti para desarrollar el mismo proyecto con el mismo gasto en ISA no sería el caso tú puedes pedirle a ISA un préstamo de lo que sea para desarrollar tu plan de negocio y parte de tu plan de negocio es terminar ese proyecto o sea que en principio en ISA sí que podría ser compatible ¿vale? pero no enfocándolo en un proyecto sino en un plan de negocio de acuerdo muchísimas gracias de nada el tema ahí de la compatibilidad sobre todo es que en tema de compatibilidades tenemos unos límites ¿vale? la Unión Europea establece unos límites máximos de subvención que puede recibir una empresa que normalmente están cerca del 80% en a nivel regional ellos mismos se ponen 80% es muchísimo lo normal que veréis en convocatorias nacionales y regionales es 70% como mucho ¿vale? en algunos casos de inversión incluso para pequeña empresa el 60% pero bueno pongamos el 70% como máximo nada más o sea no vamos a poder cofinanciar eso con nada más porque ya estaríamos superando los límites de la Unión Europea excepto la Unión Europea en sí misma que ella si se salta esos límites por eso H2020 financia al 100% ¿vale? pero cuando hablamos de préstamos participativos que no son ayudas de Estado son perfectamente compatibles con cualquier otra línea ¿vale? continuamos muchísimas gracias la siguiente línea que quería comentaros es a nivel regional la agencia IDEA ¿vale? y aquí sí os voy a pedir que si tenéis experiencia con agencia IDEA no nos machaquéis demasiado que todos tenemos experiencia con agencia IDEA y vayamos un poquito al grano ¿vale? ¿por qué trabajamos con esta con esta línea de subvenciones? básicamente está enfocada en proyectos de creación ¿vale? o sea que es una startup que quiera obtener subvenciones para poner en marcha su empresa o incluso que ya la ha creado hace bueno más de seis meses y y quiera obtener subvenciones para para equiparse sería la suya ¿vale? están enfocadas en cualquier PyME en principio está enfocada ahora mismo la que está abierta es para PyME no para grandes empresas empresas o autónomos que coticen en Andalucía quiero decir puede ser una empresa que tenga el CIF en Logroño pero cotice en Andalucía tenga una sede en Andalucía y vaya a ejecutar la inversión en Andalucía tipología de proyectos son proyectos de creación en principio o de o de modernización ¿vale? y lo que implican es que si tú quieres crear un establecimiento productivo una empresa con un establecimiento productivo o o modernizarlo podrías acudir a estas ayudas ¿qué financian? financian activos básicamente ¿vale? financian activos básicamente terrenos obras construcciones y básicamente bienes de equipo es decir casi todas las startups con las que trabajamos en esta línea no compran terrenos y no construyen naves pero si tienen que equiparse montar su infraestructura productiva poner su su planta de producción su línea de producción equiparse con ordenadores con impresoras 3D con con un laboratorio etcétera ese tipo de gastos sí que podrían estar incluidos aquí ¿vale? ¿cuántos subvencionan? las subvenciones de agencia IDEA para esta línea están entre el 25 y el 45% dependiendo del tamaño y de algunos otros criterios ¿vale? una pequeña empresa podría llegar al 45% de subvención de esos gastos y ahora mismo está abierta en principio está previsto que cierre en septiembre de este año si no hay incremento de fondos y no es en concurrencia o competitiva es por orden de llegada ¿vale? algunas claves ¿vale? como os decía el mínimo es del 25% en función de algunas características adicionales que hay que cumplir ese porcentaje se va aumentando ¿cuáles son esas características adicionales? pues creación de empleo que la actividad esté en la RIS 3 de Andalucía que sea de alta tecnología que sea una empresa social y algunas otras sí que hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta aquí que estas ayudas están limitadas por CENAE no todas las actividades pueden solicitar esta línea de ayuda básicamente son CENAE de producción CENAE de servicios algunos sí o los TIC por ejemplo sí pero una consultora no tendría accesible esta línea de ayudas ¿vale? o el sector agroalimentario la parte agro tampoco quiero decir hay un listado de CENAE y tendréis que identificar si vuestro CENAE está dentro de ese listado para saber si sois elegibles o no dentro de esta línea ¿vale? la creación de empleo va a ser muy importante sobre todo la línea de modernización ¿vale? va a ser subvención a fondo perdido y sin anticipos es decir vais a tener primero que ejecutar la inversión si voy a querer comprar una impresora 3D que me cuesta 50.000 euros y solicito aquí una ayuda para ello primero voy a tener que comprar la impresora no voy a tener que gastar los 50.000 euros luego justificarla y después me ingresarán la parte correspondiente que ha salido en resolución ¿vale? ¿por qué digo que es fácil de solicitar y complejo de gestionar porque en principio tú solicitas en base a tu presupuesto que tienes de la inversión que quieres hacer es relativamente fácil complementar la aplicación pero tiempos fase de negociación discusiones esto sí esto no más tiempo son largas para conseguir llegar al final ¿vale? ¿qué ventaja podemos tener? que el límite que tenemos que es el estas ayudas son FEDER vienen de FEDER del programa operativo FEDER del 17-20 con lo cual tienen que estar para la agencia IDEA tienen que estar terminadas en 2020 es más tienen que estar por ellos justificadas en 2021 ¿vale? con lo cual se tienen que dar prisa novedades con respecto al coronavirus bueno pues se acaba de recibir la agencia IDEA una inyección en la línea de transformación digital porque hay una línea específica de transformación digital que es así que puede incorporar tanto servicios de transformación digital como equipamiento en transformación digital incluso software ha recibido un extra de 9 millones de euros con la idea de que las empresas que no tengan implantado teletrabajo implanten teletrabajo subvencionando las actividades de consultoría para hacerlo ¿vale? vuelvo a abrir el turno de preguntas por si alguno tenéis alguna pregunta si queréis levantad la mano y la resolvemos vale por orden de levantada Manuel Guerrero perdón Manuel Sotomayor ¿me oyes? sí, sí ¿me oyes? sí sí, sí adelante la pregunta cuando estabas hablando de los CENAES y decías que el tema de consultoría he recibido una llamada entonces y veo que aquí ponía abajo que se habían hecho una ampliación de 9 millones con tema de teletrabajo sí ¿podrías explicar un poco más lo que es esa parte que no he llegado a entender que digamos ¿en qué aspectos subvenciona el teletrabajo? vale lo que subvenciona y la línea de teletrabajo no va por CENAE o sea cualquier empresa podría pedir la línea de transformación digital de cualquier sector ¿vale? esa es la única línea que no está limitada por CENAE lo que va a financiar son gastos de consultoría y de equipamiento incluso de formación para que las empresas que no tienen implantado el teletrabajo contraten a alguien que les implante el teletrabajo ¿vale? si yo en mi empresa no tengo teletrabajo implantado y lo que necesito es subcontratar a una consultora tecnológica que me haga un pues un despliegue y una implantación y un software de teletrabajo eso es lo que va a subvencionar un 50% de esos gastos gracias vale el siguiente Manuel Guerrero hola buenas buenas pues mi pregunta iba en cuanto a las startups que si bien pueden estar incluso ya bajo un programa de aceleración como Andalusia Open Future pero aún no están constituidas oficialmente como empresa ¿pueden acceder a alguna ayuda de este tipo? la de creación no te exige que estés de alta todavía pero al final te vas a tener que dar de alta como empresa ¿vale? pero la de creación sí que podría solicitarla como persona física siempre que en un plazo no recuerdo si eran seis meses constituyas la empresa y la desde alta ¿vale? la de creación sí sería accesible de acuerdo gracias y el último Jorge hola buenas decías que en este tipo de ayudas tendríamos que nosotros hacer primero frente a la inversión por decirlo de alguna manera y que luego ellos entrarían a pagarte el 50% y demás pero ¿cuánto tiempo tardan más o menos? bueno esa es la gran pregunta esa es una vamos te lo digo porque nosotros presentamos una hace tres años y cada año nos piden que volvamos a presentar toda la documentación sí esta línea salió en 2017 y la primera resolución que ha habido ha sido a finales del año pasado donde han hecho una resolución conjunta en teoría y van a ir resolviendo caso a caso pero bueno entre el cambio de gobierno y los seres y mil factores que hay por ahí detrás pues en lugar de ir caso a caso pues han sacado una resolución no sé si vosotros en la de 2017 cuando abrió si estáis en la resolución de finales del año pasado donde había bastantes empresas o todavía no tenéis resolución no todavía no tenemos resolución por eso es que nos estábamos planteando también por el tema del teletrabajo y demás que no estábamos adaptados pero claro presentar hacer la inversión ahora del teletrabajo y que te la den en 2023 hay un compromiso de la junta de que van a acelerar de que se van a poner al día y de que van a ser mucho más rápido compromiso no no hay ninguna obligación entonces ahora mismo la agencia idea sí que es cierto que que tiene una larga trayectoria de experiencia de demorar mucho los plazos ¿vale? Vale, vale Vale, muchas gracias No hay nada Bueno, pues como no hay más preguntas por el momento continuamos Esta es una herramienta muy interesante que probablemente no la conozcáis muchos de vosotros la seguridad social tiene distintos tipos de bonificaciones algunas son por contratar jóvenes otras son por contratar personas en paro hay una en concreto que son las bonificaciones a la seguridad bueno, las que especifico aquí bonificaciones a la seguridad social por personal con dedicación completa hay más de más y digo que son interesantes por varias cosas ¿vale? porque cualquier empresa que cotice la puede solicitar ¿vale? y ¿cuál es la ayuda? básicamente es un ahorro en los costes de seguridad social para la empresa en este caso pues estamos hablando de un 40% de la cuota patronal nosotros tenemos estimado que puede estar en torno a los 2000 euros de ahorro al año por persona ¿vale? tiene varias implicaciones quiere decir que si yo entre mis trabajadores tengo alguno que puedo decir que su dedicación es completa a actividades bien de I más D o bien de innovación y aquí está la clave actividades de innovación hay muchas actividades de innovación es desarrollar cosas para terceros que no tienen que ser I más D puede ser desarrollo de software puede ser desarrollar cosas innovadoras para terceros para clientes esa persona está dedicando todo su tiempo a innovación mejora interna alguien que esté mejorando los sistemas o implementando nuevos módulos también está haciendo innovación o alguien que esté pues dándole vueltas al coco y haciendo I más D pues lógicamente también podría ¿no? esas personas siempre que podamos justificar que el 100% de su tiempo lo dedican a eso es decir que no hacen actividades de dirección o de gestión o lógicamente un CEO o un director comercial pues no se va a dedicar completamente a I más D más I porque entre sus atribuciones tiene hacer otras cosas pero el resto del personal podría acceder a esta bonificación y al final es un ahorro importante para una empresa cuando empieza a tener gente contratada ¿vale? no es una convocatoria es una bonificación esto vuestros asesores laborales simplemente lo que tienen que hacer es activarlo ¿vale? lo único es que hay que tener un proyecto una memoria de respaldo por si hay una inspección de trabajo que diga oye me has mandado me has bonificado a tres personas justíficame que estas personas tienen dedicación completa a I más D más I y como me lo justifican entonces habría que preparar una memoria justificativa tanto de la dedicación como de los proyectos en los que están participando algunas claves lo que os decía en principio es dedicación exclusiva en teoría un 15% pueden ser otro tipo de actividades que estén relacionadas también con la I más D más I pero no sean I más D más I como veis son un poquito raras como clave la innovación la podemos incluir dentro ¿vale? un tema importante es que de nueve trabajadores hacia abajo es una bonificación que no requiere más que esa memoria de respaldo por si hay una inspección pero en principio no se presenta aunque hay que tenerla nosotros recomendamos tenerla a mes vencido ¿vale? o sea que tendríamos que tener ya la de los trabajadores que se han bonificado en 2019 ¿vale? digo que es importante porque si vais a bonificar a 10 o más vais a tener que pasar una auditoría de alguna entidad certificación tipo ENOR ECUA hay unas cuantas una auditoría bastante bastante dura ¿vale? una auditoría en la que van a pedir evidencias de que todo el tiempo de esas personas lo han dedicado y más de más I nosotros siempre recomendamos que si te vas a meter en 10 o más mejor te quedes o en 9 o des el salto a 25 porque para bonificarte en 12 no merece la pena el trabajo y el gasto extra que tiene pagar la certificación ¿vale? PyME innovadora certificado PyME innovadora aquí sí sirve si habéis oído hablar del certificado PyME innovadora es un certificado que en el caso de PyME te permite compatibilizar bonificaciones con deducciones es decir que la misma persona que se está bonificando también puede estar deduciéndose fiscalmente por los proyectos de IMAX-D en los que participa puede participar libremente en proyectos de IMAX-D va a tener proyectos de subvenciones y demás pero para poder aplicarse deducciones fiscales sobre esa persona va a tener que tener el sello de PyME innovadora ¿vale? y como os decía es perfectamente compatible con cualquier otra ayuda porque al final como yo estoy justificando gastos de personal en otras ayudas lo que va a hacer es reducirme mi coste de esa persona pero es perfectamente compatible a no ser que sea una ayuda que me facilite la contratación tipo un doctorado industrial Torres Quevedo alguna ayuda que vaya destinada en exclusiva a contratar personas ¿vale? hay algunos límites pero bueno es difícil superar los límites compatibilizando deducción y bonificación ¿vale? no hay ahora mismo ninguna novedad con respecto al coronavirus en esta línea que os comentamos lo que estamos pidiendo a las consultoras al gobierno es que en esta situación permitan compatibilizar deducciones y bonificaciones sin tener el sello de PyME innovadora a todas las empresas porque eso sería una ayuda importante para conseguir mejorar resultados ¿vale? vuelvo a abrir turno de preguntas en este caso ¿vale? si tenéis alguna pregunta eso es por favor levantad la mano ¿vale? por ejemplo María del Carmen Rodríguez hola buenas tardes a ver yo en principio lo que tenía tenía muchas dudas con respecto a la bonificación por ejemplo por empresas innovadoras ¿vale? si nosotros tenemos personal que se está dedicando en nuestro caso por ejemplo al desarrollo de software y gente que se está dedicando a mejorar nuestros programas ¿necesitamos el sello de PyME innovadora o podemos pedirla si por ejemplo la vamos a pedir para 8 trabajadores o para 5 o para 2 ¿vale? menos de 10 ¿necesitamos tener qué requisitos son los que necesitaríamos tener para poder solicitar esa ¿vale? no necesitas ningún requisito si tenéis ninguno ninguno una persona el único requisito es es un requisito a posteriori es que tengáis una memoria justificativa para una inspección en la que justifiquéis que las personas que se están bonificando el 100% de su tiempo lo dedican a actividades de I más D más I y tener una relación de esas actividades de I más D más I para explicar por qué son de I más D más I pero no necesitas no, no en nuestro caso si son de innovación no son de I más D más I la I es la innovación o sea que sería de I más D no hay problema perfectamente por innovación ¿vale? el requisito o sea la incompatibilidad es y el sello de Pima Innovadora lo necesitas cuando quieres una persona bonificada además que su trabajo tenga una deducción fiscal por I más D más I pero si tú no solicitas deducciones fiscales no tienes ningún requisito ¿vale? no necesitas ningún sello y si son menos de 10 trabajadores tampoco es obligatorio pasar la auditoría de certificación ¿vale? ¿y la memoria hay algún algún modelo tipo o algo de cómo tienen que no hay un modelo no tiene que ser una memoria muy complicada simplemente es ya es que depende de cómo funcionar vosotros si lleváis registro de horas por proyecto pues teniendo vuestro registro de horas por proyecto y en una memoria identificando las personas que trabajan y qué horas han dedicado a qué proyectos luego tendríais que describir brevemente dónde está la innovación en esos proyectos en los que están trabajando esas personas o sea que no es una memoria muy compleja ¿vale? pero no pero innovación tú me dices pero tú me dices por ejemplo que innovación podríamos considerar que si estamos haciendo la mejora o estamos por ejemplo nosotros que nos dedicamos a programación pues si estamos programando un software nuevo para un cliente un tercero ¿eso se considera innovación? tenemos que darle el punto de innovación o sea no puede ser algo que sea al uso estándar ten en cuenta la innovación es un tema subjetivo ¿vale? siempre que estés haciendo algo un poquito diferente que tenga bueno mejoras implementando mejoras vamos a estar en el ámbito de la innovación ¿vale? nosotros estamos trabajando con empresas de consultoría TIC que casi todos sus trabajadores informática que casi todos sus trabajadores los desarrolladores de software consideramos que están haciendo innovación ¿habrá alguno que no? que lo que esté haciendo es picando en una base de datos bueno pues ese no pero si lo que está haciendo es desarrollando algoritmos o programando módulos o en principio esos proyectos son innovadores porque están ofreciendo a un cliente algo que no tenía establecido en ese momento y que va a suponer una innovación o sea que en principio habría que analizarlo proyecto a proyecto ¿no? y habrá proyectos que sean más susceptibles de tener la innovación y proyectos que sean más de andar por casa pero en principio no debería ser un problema ¿vale? vale que eso lo explicaríamos simplemente en la memoria ¿no? en la memoria sí y la memoria te digo que es año vencido lógicamente ¿vale? la memoria pues sí porque se hace una memoria al año vale hay algunos requisitos que el trabajador pues se lleve más de tres meses y algunas cositas más por ahí pero son requisitos de a qué trabajador puedes y a qué trabajador no puedes ¿vale? esos requisitos tú nos puedes facilitar de alguna forma sí o nos facilito cuáles son esos requisitos sí os lo enviamos el acceso a la plataforma para que lo veáis de todas formas en la plataforma de ayudas lo tenéis representado pero básicamente pues son requisitos de que tienen que ser trabajadores contratados a tiempo completo o por obra y servicio pero pueden ser temporales ¿vale? ni externos y tienen que llevar para poder bonificarse más de tres meses en la empresa bueno son algunos requisitos de ese tipo ¿vale? fáciles de cumplir sí sí totalmente vale pues esto sí gracias muchas gracias ¿elena? ¿elena Antón? ¿te ha abierto el micro? si quieres intervenir sí ha habido un momento que me he quedado sin conexión no sé si se habrá preguntado pero yo lo que quería es saber lo de la prima innovadora para conseguir ese certificado ¿en qué consiste y dónde se consigue? vale el certificado de prima innovadora es un certificado que emite el ministerio y ahí sí que hay que cumplir una serie de requisitos ¿vale? como decía no sé si te has perdido antes pero no hace falta tener el sello de prima innovadora para bonificarse ¿vale? hace falta tener el sello de prima innovadora si quieres bonificar y deducir al mismo tiempo la misma persona ¿vale? las grandes empresas bonifican a unos y a otros los meten en deducción y las pymes que no tienen el sello de prima innovadora pues tienen que elegir si deducción o certificación o bonificación ¿vale? en el caso de que quieras hacer las dos cosas necesitas el certificado de prima innovadora hay varias formas de pedirlo ¿vale? se solicitan al ministerio directamente en su aplicación y hay que cumplir una serie de requisitos o bien haber tenido un proyecto financiado por Cedeti ¿vale? bueno si has tenido un PID o un EOT o algo por el estilo ya eres prima innovadora o tener alguna patente si tienes una patente pues le presentas el registro de la patente y te conceden el sello y otro que tiene que ver con con una certificación de que tu gasto en I++I es superior a un porcentaje del gasto total de la empresa para eso lo que hay que hacer es certificarlo con una entidad de certificación que te permite un certificado de pymes innovadora tipo AENOR que yo sé que lo estaba haciendo y que tiene un coste ¿vale? un certificado que tiene un coste y tiene una duración determinada ¿solo con tener por ejemplo lo de la patente ya es posible? sí teniendo la patente hay que solicitárselo al ministerio y enviarle en su aplicativo enviarle el registro de la patente con eso ya es suficiente lo recomendable es que hasta que no tengas el sello si estás deduciendo al mismo tiempo no sé si tu interés es deducir y bonificar hasta que no tengas el sello no hagas las dos cosas a la vez vale pero por separado no tiene ningún problema vale gracias muy bien bueno pues continuamos entonces vale la opción de financiación en cascada es una una opción muy interesante para todas las pymes voy a pasar un poquito rápido porque veo que nos estamos alargando mucho espero que os esté pareciendo interesante financiación en cascada es lo que comentábamos antes la comisión europea ha lanzado una serie de proyectos dentro de H2020 que a su vez dentro tienen convocatorias hay algunos ejemplos que veremos después y tenéis en uno de los artículos que hemos publicado en una newsletter un listado de proyectos que tienen este tipo de programas dentro pero básicamente lo que intenta es son programas de aceleración vale lo que busca es cada proyecto disculpadme que enfoque un poco cada proyecto tendrá unos objetivos determinados hay algunos que están enfocados en blockchain otros que están enfocados en inteligencia artificial otros que están enfocados en la aplicación del blockchain o del big data perdón del big data a sector logístico y lo que van a hacer esos proyectos es lanzar unas convocatorias propias para acelerar ideas de proyectos o ideas de negocio que resuelvan esos retos que están planteando ellos vale no es que sea muchísimo dinero cada proyecto pues tendrá un par de millones de euros disponibles para eso pero bueno al final como se hacen en cascada es bastante fácil empezar y presentar una idea conceptual que va a recibir una parte de una parte de dinero por ejemplo puede recibir 10.000 euros se hace una selección de los proyectos que vayan a cubrir mejor esos retos y a esos proyectos se les da esa cantidad de dinero luego hay una segunda fase donde se les da otra cantidad de dinero para que hagan un pequeño piloto y una cantidad final de dinero normalmente una cantidad final de dinero que puede ser 50.000 euros por ejemplo para que lo pongan en mercado para en el estudio de mercado final no es que sea una convocatoria en sí mismo de ayudas son proyectos que tienen sus propias convocatorias y hay que ir proyecto a proyecto o hay algunas bases de datos como la que está publicada en el artículo de las new letters de financiación en cascada donde se recogen todas y cuando abren y cuando cierran normalmente son ayudas tipo lumsum aquí no va a haber que justificar gastos sino que son a modo de cantidades cerradas casi de premios por haber pasado las diferentes fases de aceleración y normalmente también incluyen otro tipo de ayudas en especie de mentoring de coaching y de asesoramiento en algún caso se podría llegar a dos millones y medio de euros hay algún proyecto que puede llegar a eso pero son muy muy raros y son complejos aquí nuestras recomendaciones que los analicéis los reviséis que analicéis bien los retos porque cada uno de esos proyectos tiene unos retos muy claros y muy específicos que hay que resolver como están enfocados en un ciclo con diferentes fases el esfuerzo es mayor a medida que va aumentando pero también es verdad que son convocatorias competitivas y europeas es decir son complicadas ¿vale? en el INNO-WIDE por ejemplo que es una convocatoria que se está liderando desde Andalucía por la CTA pues se pueden presentar 350 propuestas y solo se aprueban 9 o sea es una convocatoria competitiva también ¿vale? hay gente muy especializada en este tipo de programas tenéis aquí también el enlace donde podéis ver los diferentes programas que están abiertos en estas convocatorias de todos los proyectos europeos y en la noticia que publicamos en la newsletter en el artículo pues tenéis unos cuantos seleccionados ¿vale? aquí hay de todo si tenéis alguna pregunta en este punto levantad la mano por favor vale bueno pues continuamos programa invierte el programa invierte es un programa de CDT ¿vale? no es un programa muy complicado es bastante sencillo se parece un poco a Enisa pero sí que es cierto que lo que busca invierte no es financiar la parte de capital riesgo sino más bien la parte de Venture Capital de hecho lo que hace CDT en este caso es que pone en contacto a la empresa con Venture Capital ¿vale? CDT tiene una serie de Venture Capital homologados igual que Enisa lo que van a financiar como cualquier Venture Capital no es un proyecto de desarrollo sino un plan de negocio hay que presentar vuestro tenéis que presentar vuestro plan de negocio a una serie de Venture Capital homologados y si ese Venture Capital decide invertir en vosotros CDT invertirá la misma cantidad que invierta el Venture Capital ¿vale? hay un listado que tenéis también aquí referenciado donde vienen todos los Venture Capital son Venture Capital casi todos especializados es decir que que saben de qué se está hablando y van a tener un conocimiento del sector y del proyecto cosa que es interesante y hay alguno que es generalista pero casi todos son especializados ¿vale? en este momento sí que hay novedades con respecto al COVID-19 con los nuevos reales decretos que están saliendo sí que hay modificaciones en Invierte ¿vale? algunas de las modificaciones lógicamente si tenéis un proyecto que vaya a atacar al COVID-19 de alguna manera ya sea de forma biosanitaria con vacunas o medicamentos o con aplicaciones informáticas para hacer seguimiento de enfermos o cualquier cosa que tenga que ver con pandemia vais a tener una puerta rápida digamos se os va a permitir inversiones pequeñas porque se buscan aquí que las inversiones sean mayores a los 250.000 euros ¿vale? entonces se va a buscar se podrían lanzar proyectos con inversiones más pequeñas y si ese Venture Capital entra a financiarlo Zedit entraría y sería mucho más rápido van a acelerar los plazos de de acuerdo con los Venture Capital ¿vale? y bueno alguna modificación es que es que permiten unas impresiones mínimas menores ¿vale? veo que hay alguna pregunta aquí abrimos el turno de preguntas ah pues no no hay preguntas ¿tenéis alguna pregunta sobre Invierte? ¿vale? en mi presentación original había planteado hablar de Cervera como proyecto tipo CDT pero igual ahora veréis por qué ya en este momento tampoco tendría tanto sentido ¿vale? Transferencia de Cervera es una convocatoria muy muy similar a lo que sería un PID de Cervera un proyecto individual de desarrollo de Cervera es un proyecto de I más D ¿vale? esto sí es proyecto de I más D ¿vale? está dirigido a cualquier tamaño de empresa ¿por qué aparece Cervera? pues Cervera aparece para poder suplir un rango de proyectos que no podían estar consiguiendo financiación a través de PID porque CDT hace un análisis financiero y pide garantías cuando los proyectos no tienen o las empresas no tienen capacidad financiera demostrable porque al ser un préstamo y al devolverlos aquí CDT funciona como un banco y pide que haya cierto nivel de riesgo controlado entonces lo que hace es pedir garantía en forma de avales bancarios entonces si tú pides un proyecto a CDT de 200.000 euros y te piden un aval de 175 que tienes que pedir a un banco pues lógicamente empieza a resultarte complicado que te interese esta ayuda entonces agarra un Cervera con el objetivo de plantear una convocatoria donde tiene que haber salto tecnológico donde es obligatoria la colaboración con un centro tecnológico de la Reservera que bueno hay un listado no son todos los centros tecnológicos son centros tecnológicos no universidades no es lo mismo de la Reservera con una participación mínima de un 10% de su contratación y lo que sí se compromete CDT en este caso es que la garantía va a ser de un 5% con lo cual ya es una garantía relativamente asumible tipo de ayuda como os decía pues es una ayuda clásica a CDT en Andalucía que somos región objetivo pues la ayuda sería de un préstamo de el 85% del presupuesto con un interés un tipo de interés de Euribor a un año de Euribor más 0 a un año con a 10 años con un plazo de carencia de 3 ¿vale? en este caso se podría devolver en 7 o en 10 años parte del préstamo no se devuelve es lo que consideramos la parte de subvención de CDT es el tramo no reembolsable que puede suponer aproximadamente un 22 y medio por ciento del presupuesto total del proyecto es equivalente a subvención ¿vale? y aparte de tener el informe motivado de CDT pues tiene también anticipos es convocatoria abierta o sea que se puede presentar en cualquier momento y las evaluaciones no son muy largas ¿vale? en principio PID pues están CDT está tardando 3 meses en Cervera tarda un poquito más pero bueno no son no son muy largas tienen que estar ajustados a una temática concreta de retos ¿vale? o sea que no vale cualquier proyecto pero si está enfocado más o menos en alguna de esas temáticas sería suficiente el 10% del presupuesto tiene que ser subcontratado a un centro tecnológico de la red Cervera y vamos a tener un presupuesto mínimo total de 175.000 euros ¿vale? recomendable un poquito más por si CDT recorta os decía que ahora quizás ya no tiene tanto sentido Cervera si vuestro proyecto puede encajar en CDT y ahora mismo CDT con el nuevo reglamento el nuevo real decreto que ha salido tiene una exención de garantía de los primeros 500.000 euros de garantía con lo cual un proyecto que fuera PID de una empresa que no sea empresa en crisis que sea una empresa que bueno esté más o menos saneada pues igual si no tienes el interés de ir con un centro tecnológico podrías ir a un PID de CDT en vez de ir a un Cervera con esa exención de garantías que hay mientras dure el tema del COVID-19 ¿vale? Os pido que si queréis intervenir lo hagáis hablando ¿vale? no con las preguntas en texto veo que Fernando Vázquez si puedes levantar la mano te doy te doy voz y y hacer la pregunta que quieras sobre CDT ¿Fernando? Perfecto Adelante Fernando una pregunta cuando hablamos de que hace falta una parte una parte en el CDT una parte pone el Venture Capital y otra pone el CDT entendemos que es al 50% ¿no? ¿te refieres al invierte? Sí vale os lo quiero decir si tú consigues que un Venture Capital ponga 200.000 euros CDT va a poner otros 200.000 efectivamente y ahora ¿qué porcentaje de dilución del capital ejerce esa inversión sobre los 200 o sobre los 500? Pues tendríamos que analizarlo con CDT tendríamos que verlo en detalle también hay alguna novedad por ahí y no te lo puedo decir sobre la marcha pero me he explicado más o menos ¿no? Sí 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 te he entendido pero no te puedo contestar ahora mismo vale muchísimas gracias a ti vale pues si no hay ninguna pregunta vamos a Neotech Neotech que seguro que lo conocéis muchos de vosotros es la convocatoria estrella de CDT para startups CDT se dio cuenta de que con sus PID no estaban entrando las startups entonces en un momento dado sacó una primera convocatoria que fue antigua de 2012 por lo menos de Neotech que eran préstamos que fue un un desastre absoluto hubo muchas empresas que que murieron en los primeros Neotech y a partir de de 2017 Neotech lanza una una nueva convocatoria basada en subvenciones vale Neotech es una convocatoria que nos financia proyectos financia planes de negocio a diferencia de un PID CDT y un Cervera y otras convocatorias que estamos viendo más parecido a Nenisa es decir que lo que financia es la empresa en su conjunto no un solo proyecto va a financiar todo tipo de gastos por lo tanto esta si es una convocatoria que hay que justificar aunque financie un plan de negocio tú tienes que especificar que gastos de personal vas a tener que gastos de alquileres vas a tener que gastos de materiales y de subcontratación vas a tener y luego justificarlos con facturas con etcétera pero puedes meter aquí prácticamente cualquier gasto que vaya a tener la empresa vale que empresa Pymes vale con más de 6 meses desde la apertura de la convocatoria en menos de 3 años vale para empresas que todavía no estén constituidas en principio si CDT abre Neotech como tiene previsto abrir en abril si todavía no estáis constituidos no sería accesible para vosotros vale ¿cuál es la ayuda? pues como os decía un 70% de subvención del proyecto hasta un máximo de 250.000 euros de ayuda vale y el 60% de esa subvención es por anticipado vale algunas claves y esto si es cierto es un problema para muchas startups requisito tener un capital social mínimo mínimo de 20.000 euros no vale contener 3.000 euros de capital social hay que tener mínimo 20.000 euros y no haber repartido nunca beneficios vale eso es un requisito imprescindible el presupuesto mínimo son 175.000 euros y los proyectos pueden ser a un año o a dos años o sea podéis plantear un proyecto a un año y esos 200.000 euros justificarlos pero solo en un año o a dos años no intermedios o a uno o a dos vale aquí sí que tiene que haber desarrollo tecnológico aunque no va a financiar un proyecto de desarrollo esto no es como en ISA que les da igual aquí sí aquí tiene que haber algún tipo de desarrollo tecnológico propio que pase por hacer un proyecto de IMAX dentro de la empresa y ponerlo en mercado vale como subvención no hay avales vale no hay necesidad de avales y muy importante aquí se va a valorar mucho tanto el desarrollo tecnológico como la estrategia del plan de negocio como el perfil de los emprendedores que están poniendo en marcha el Neotech un perfil variado gente que tenga experiencia que venga a diferentes sectores que que tengan diferentes que sean multidisciplinares pues que haya gente ya sean dentro de la empresa o como asesores externos pero un Neotech donde solo haya una persona como emprendedor que sea el científico super tecnológico mejor del mundo lo va a tener difícil porque lo que quiere Neotech es que haya un buen perfil de dirección de la empresa y que haya gente dirigiendo la empresa que sepa dirigir una empresa no que sea muy bueno tecnológicamente exclusivamente vale y Neotech sí que va a ser incompatible si eres una empresa Neotech te va a resultar muy difícil pedir más ayudas ¿por qué? porque en teoría has metido todas tus necesidades de inversión en ese proyecto de un año o de dos años con lo cual no vas a poder meter esas mismas en otras ayudas otra cosa es que tengas otra necesidad que te surja nueva y que no esté incluida y habría que ver ¿vale? en principio estaba previsto que sobre el 15 de abril abriera Neotech la convocatoria para cerrar la mitad de junio pero ahora mismo con el COVID-19 y como en principio tenemos hasta el 11 de abril seguro si se renovara el periodo de estado de alerta probablemente se ampliara se ampliara en plazo y no se abriera la convocatoria estos son algunos casos de éxito de empresas andaluzas ¿vale? que son Neotech para que veáis puede que os suene alguna hay alguna tecnológica alguna de temas medioambientales y alguna de temas bio ¿vale? y aquí de nuevo vuelvo a abrir turno de preguntas si tenéis alguna pregunta por favor levantad la mano y hablamos de Neotech sí Fernando adelante otra pregunta ¿el tema de Neotech es compatible con los fondos europeos en los que tú tienes que aportar el 30% del bueno en este caso del H2020 lo que es el instrumento que tenga? como te decía si el proyecto europeo lo que se está financiando es un proyecto donde tú estás metiendo gastos de personal y gastos de equipamiento de materiales o de lo que sea no vas a poder meter a la misma persona para que te cubran dos veces el 70% ¿vale? esa es la incompatibilidad no puedes subvencionar dos veces al 70% el mismo gasto en principio como Neotech vas a meter a toda la plantilla de la startup al 100% difícilmente lo vas a poder compatibilizar ¿vale? habría que analizar el caso concreto de ese proyecto ver qué tipo de gasto pero bueno va a haber una declaración de otras ayudas en el proyecto donde FedeTite va a preguntar y vas a tener que tener muy claro y muy bien separado ese proyecto del resto de actividades de la empresa a nivel de gasto ¿vale? si sois cinco personas en la empresa y tenéis a tres en este caso nosotros la idea ya no para este año sino para el año 2021 sería un escalado a nivel español ¿vale? en el cual ya tienes unos gastos determinados para ese tipo de para ese escalado a nivel nacional y ellos te piden que tú pongas el 30% de lo que te van a subvencionar ellos pero este escalado es a nivel europeo en cinco regiones con otra otra serie de de gastos porque está más enfocado a un escalado en Europa sí pero el proyecto al final tenemos que diferenciar los gastos y a mí lo que me preocuparía de la compatibilidad son los gastos de personal ¿vale? o tienes muy claro que van a trabajar diferentes personas en el Neotech y en el proyecto europeo o no va a ser posible pues ya te digo a Manuel a Fernando Vázquez no lo vas a poder subvencionar dos veces al 70% su nómina ¿vale? esa es la pega que puede tener vale muchas gracias se le podría hacer la consulta a CDT todavía estarías a tiempo de hacerla porque no está la convocatoria abierta ¿vale? vale perfecto de todas maneras sería para el 2021 no sería para este año ¿y cuándo termina vuestro H2020? no, no nosotros empezamos el año que viene cuando acabemos el programa de aceleración el programa de aceleración que yo no que estamos ahora mismo en teoría cuando habrán este esta línea será en el enero del 2021 vale si probablemente los Neotec empezarían en enero del 2021 también por eso perfecto estaría a la vez ¿vale? muchas gracias sí, Manuel sí, mi pregunta es cuando he visto la convocatoria que dices que se abriría en abril llegaría a junio supongamos que se le tasa a un mes una vez que tú has presentado todo el tiempo de respuesta de Neotec ¿cuánto es? pues ha sido un poco ¿puede ocurrir que tienes que empezar tienes que haber empezado no haber empezado las típicas pegas de si tiene que estar constituido de una forma etcétera de la situación que tenemos ahora mismo ¿no? sí, no en principio si se retrasa se retrasa todo se retrasará la fecha de inicio se retrasará la fecha del deadline de presentación se retrasarán también lo de los 6 meses y 3 años de antigüedad se retrasaría todo ¿vale? ahora con la el tema de la ejecución CDT en la misma convocatoria te va a decir cuándo empiezan los proyectos normalmente deberían empezar los proyectos en septiembre ¿vale? a no ser que digan otra cosa y quiere decir que puedes empezar a imputar gasto a partir de septiembre y ese gasto que imputes a partir de septiembre va a estar sujeto a esa ayuda que saldrá en resolución las resoluciones suelen salir a finales de año o a principios de año ¿vale? ahí hay un impas de 3 meses en los que vas a estar imputando gasto a un proyecto que no sabes si tienes aprobado o no puedes esperar un poco antes de gastar más dinero del que tienes pero hasta que la convocatoria no lo defina cuándo es la fecha de inicio de los proyectos aquí no es como un PIDC de ti que tú a partir del día siguiente de presentar la solicitud vas a poder imputar gasto da igual cuándo sea la resolución aquí te van a especificar ellos en Neotec cuando como mínimo puede empezar el proyecto ¿vale? ¿pero es concurrencia competitiva en este sí? sí, sí es concurrencia competitiva vale ya te digo en la última convocatoria hubo un 35% de éxito o sea aprobaron tres proyectos de cada diez aproximadamente de los que se presentaron vale perfecto pues continuamos entonces ya estamos terminando quería comentaros también sobre el antiguo instrumento PYME que ahora se llama EIC Accelerator ¿vale? sobre todo porque es una convocatoria que se vendió mucho en su momento y contaros cómo ha cambiado básicamente instrumento PYME tenía antes dos fases la fase 1 que eran 50.000 euros y la fase 2 que eran hasta 2 millones y medio de euros de presupuesto la fase 1 ha desaparecido ¿vale? instrumento PYME fase 1 ya no existe lo que sí existe es esta herramienta que es casi lo mismo que el fase 2 lo que pasa es que se apoya en algunas algunas novedades más que son no sólo el porcentaje de subvención de 70% de subvención sobre el presupuesto que se planteaba en instrumento PYME fase 2 sino que además hay una parte de equity una parte de mentoring y demás que también puede suponer una inversión extra en los proyectos una vez más estamos hablando igual que en EISA de un plan de negocio en EIC Accelerator lo que se financiarán serán proyectos empresariales o proyectos de desarrollo empresarial que tendrán que estar aportados están soportados por una tecnología o una innovación tecnológica y estar enfocados en algunos de los retos de la sociedad de H2020 pero no financia un proyecto de I más D sino un plan de negocio de hecho lo que quiere financiar es no es I más D es mercado es lanzar I más D que ya estén resueltos lanzarlos a mercado ayudar a que lleguen a mercado que no se queden esas I más D en los cajones sino que se conviertan en empresas viables y en grandes empresas en un plazo relativamente rápido acelerados por ello es una herramienta que por ahora y parece que va a continuar así en el nuevo marco europeo de I más D tiene cuatro cierres anuales variarán un poquito pero estos son los que teníamos en este año y en esta sí que hay que justificar gastos igual que en Neotech hay que justificar gastos no es un loom sum es una subvención a justificar como os decía es el heredero del fase 2 pero no es exactamente lo mismo cuidado con la gente que ha presentado la fase 2 y vuelve a intentar presentar aquí no es exactamente lo mismo están buscando algo un poquito diferente y más enfocado en estrategia de mercado y en estrategia de inversión eso sí es muy competitivo se presentan muchas pymes de toda Europa vale en la fase 2 pues se puede aprobar un 5% de lo que se presenta con suerte vale hay que estar muy alineado con esos retos de los programas vale y justificar muy bien el impacto si mi solución pongo algún ejemplo mi solución que voy a desarrollar encaja perfectamente en el ayuntamiento de Almería pero está hecha medida para él y no le encaja a ningún otro ayuntamiento de Europa pues difícilmente por mucho impacto para mí que tenga lo voy a poder financiar un proyecto que que me presentaron una vez si yo voy a desarrollar una tecnología que es una maravilla que soluciona para siempre retos en salud de roturas de ligamento de caballos de carreras ¿me va a dar dinero? sí ¿es un proyecto europeo? sí ¿tiene un salto tecnológico importante porque utiliza tecnología de radio en frecuencia y tal? sí ¿tiene un impacto para resolver retos sociales? hombre un reto social que los caballos de carreras aguanten más pues no es especialmente un reto social ¿no? entonces hay que prestar atención a eso ¿vale? novedades pues que las convocatorias se están posponiendo todas las convocatorias europeas cuando llega la fecha límite un par de días antes dicen que hay bueno pues que se posponen ¿no? la convocatoria de marzo pues se ha pospuesto 28 48 horas y han sacado una convocatoria específica de instrumento PYME en la que mañana cierra el e-pitching que es una una solicitud de básicamente es una solicitud de una consulta a mercado están pidiendo ideas de proyectos para trabajar sobre el COVID-19 cierra mañana es un concept no sencillito el que hay que presentar y y se puede hablar en esa en esa jornada con los con los evaluadores ¿vale? por si tenéis alguna idea que pueda que pueda trabajar con el COVID-19 de alguna manera estas son algunas empresas españolas ¿vale? que han tenido un fase 2 de instrumento PYME ¿vale? el ICA Accelerator todavía no pero instrumentos 2 sí que lo han tenido como veis son empresas muy muy tecnológicas que trabajan sobre imágenes de espacio de satélite o como es el caso de GOGOA en un que es una empresa catalana creo recordar en un exoesqueleto para para gente con problemas de movilidad ¿no? son proyectos muy rupturistas y bastante potentes fases 1 sí que podían ser proyectos un poquito más de innovación que de I más D más bueno de nuevos servicios o nuevas plataformas de aprendizaje online y tal cosas así se han financiado pero en fase 2 hay que dar un salto importante ¿vale? si tenéis alguna alguna duda sobre el ICA Accelerator podéis levantar la mano y lo y lo comentamos ¿vale? pues por ir terminando ¿vale? recordaros que en la web de de la oficina de ayudas tenéis los itinerarios este diagrama lo hemos trasladado a un itinerario que os iba a enseñar dando un segundo y os lo enseño vale un segundo que comparto vale no 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 sé si lo veis creo que no porque no me está dejando compartir la pantalla que yo quiero no vale bueno pues me vas a disculpar pero el itinerario quiere salir en cualquier caso os lo compartiremos a todos los que os habéis inscrito en el webinar es un documento pdf donde este diagrama que tenéis aquí lo tenéis un poquito más desarrollado y tendréis enlaces a las ayudas concretas dentro de la plataforma para que la podáis analizar en detalle vale por mi parte bueno pues con esto terminaría la presentación vale quería daros las gracias por vuestra vuestra asistencia veo que todavía quedáis 41 personas ahí muchas gracias por vuestra participación y abrir el último turno de palabras si tenéis alguna alguna última consideración que hacer vale abrimos a Manuel pues agradecerte pues toda tu exposición porque resulta realmente interesante y quería volver a la a lo que has comentado en mis anteriores preguntas de la ayuda a creación si podía extender un poco más cómo acceder a la misma o si es del ministerio o de qué organismo la de creación de empresa la de creación de empresa que hemos trabajado en principio es la de agencia de idea nivel regional te refieres a esa si vale pues es de agencia de o sea la solicitudes a través de la de la plataforma de agencia de idea y se hace a través de certificado digital y lo que te cubriría serían en principio como proyecto de creación y entiendo que eres una startup emprendedor y demás te cubriría gastos que tengan que ver con obra civil adecuación de espacios compra de de naves o de o de terrenos o de oficinas equipamiento equipamiento de todo tipo ya sea productivo o o de telecomunicaciones adecuación del espacio incluso en creación para pequeña empresa de emprendedores en esa línea te podría cubrir también gastos de constitución y gastos de notaría y ese tipo de cosas lo que no te va a incluir son gastos de personal gastos de materias primas y ese tipo de gastos que no son elegibles aquí y esta si está sujeta a CNAE eso es lo primero que tendrás que mirar si el CNAE de tu actividad está incluido dentro de esta línea de ayuda de acuerdo muchas gracias de nada agradecemos vamos seguro todos los que estamos aquí y la explicación ha sido bastante buena y bastante esclarecedora una cosa me gustaría preguntarte es el porcentaje que de Zabala Consulting cobráis por la gestión de este tipo de subvenciones o este tipo de ayudas no puedo entrar en el webinar en ese tipo de detalles ahora mismo estamos sujetos a la oficina somos una subcontrata de la oficina pero varía según el tipo de ayuda si quieres entramos en detalle ya fuera del webinar y lo comentamos sin problema pero ahora no podemos comentar el tema ese ¿vale? muchas gracias por interesarte disculpadme bueno queda alguna intervención por aquí Manuel también agradecerte tu trabajo pero me queda siempre la duda y así se lo he hecho yo llegar a algunos de mis clientes cuando me dicen bueno podríamos buscar alguna subvención es el en algún momento me han llegado a decir que no es lo mismo presentar una propuesta en Sevilla hay que hacerlo en Huelva o que hacerlo en Málaga o que hacerlo en Cali es una especie de pool del que el primero llega es el primero que se analiza y el último puede ser el decimoquinto en Huelva pero es que en Sevilla hay cuatrocientos con lo cual el tiempo de respuesta es de respuesta inicial para decir si es como sucede o no ayuda otra cosa es que luego haya disponibilidad de fondos o no cuando llegue el momento de hacerlo y ese es el gran temor a mí es lo que me deja muchas veces parado pendiente de decir bueno puede que sí puede que te lo hayan dicho que sí y cuando llegue la hora de la verdad con independencia de auditorías y de justificaciones aparte eso entiendo que se lo hacen correctamente pero que lleguen momentos en los que pues eso lo que eran tres meses han sido teníamos que dar una formación tenía yo que impartir una formación que empezaba ahora en abril se traslada a octubre por el tema del coronavirus pero era un proyecto que presenté hace 18 meses y es de formación no estamos hablando de una cosa ya entonces eso no hay digamos en tu experiencia hay mucho no sé una inercia continua a que los tiempos sean digamos optimistas cuando has dicho bueno seis meses un año de las primeras que pusiste y al final es tres veces más bueno si ahí te digo que por nuestra experiencia normalmente cuanto más subes en el marco más fiables son las opciones de financiación es decir cuando hablas con financiación europea sus plazos son casi obligatorios de cumplimiento cuando te bajas a nivel nacional pues se pueden mover hacia un lado a otro pero suelen cumplir bastante a medida que vas bajando y llegas a nivel regional o incluso a local empezamos a tener dificultades con cumplimientos de plazo y con procedimientos los procedimientos a nivel nacional pues son claros están establecidos y se cumplen en europeo muchísimo y a nivel regional pues a veces no tanto por mi experiencia a nivel regional en Andalucía antes de que saliera la orden de 2017 lo trabajaban bastante rápido los proyectos de inversión había algunos proyectos que se demoraban mucho y que se renegociaban mil veces pero por lo general iban más o menos cumpliendo sus plazos pero con la convocatoria de 2017 el tema es que ha habido muchos condicionantes externos que les han que les han fastidiado su organigrama y sus procedimientos internos y bueno cosas en las que tampoco puedo entrar mucho en detalle pero es verdad que la convocatoria de 2017 que era una convocatoria a la que todo el mundo tenía depositado muchas esperanzas al final si tardas pues dos años y medio pues esto fue en julio de 2017 hasta diciembre de 2020 de 2019 pues dos años y medio prácticamente en resolver ayudas para autónomos y micropymes y pequeñas empresas que necesitaban dinero para ponerse en marcha pues es difícil ¿no? y ahí coincido contigo que es complicado que eso se justifique yo con las conversaciones que he tenido hoy sobre todo últimamente lo que me están insistiendo es que que han cambiado que que ahora son otros en ciertos estamentos que por debajo no son otros siguen siendo los mismos técnicos y que van a acelerar los procesos y que van a ir cumpliendo y que tienen además la obligación porque los fondos FEDER hay que gastarlos y si no los gastan los tienes que devolver con lo cual todas estas subvenciones que están ahora mismo en la palestra sin resolver las tienen que resolver si no van a tener que devolver el dinero y por otro lado es cierto lo que dices normalmente las ayudas de tamaño pequeño de menos de me parece que son 300.000 euros lo habían puesto al final se quedan en la delegación provincial de la agencia y a partir de ahí hacen un preanálisis en la delegación provincial y luego van a la a la agencia idea pero a la central a Sevilla porque hacen un análisis en comité diferente entonces normalmente las inversiones pequeñas deberían ir más rápido porque se resuelven a nivel provincial más que las grandes que tienen que pasar por comité y el comité se reúne o se reunía cuando se reúna pues una vez al mes o como mucho dos veces al mes ¿vale? y van analizando las que pueden entonces depende del proyecto irá más o menos rápido mi impresión es que van a mejorar en los plazos pero todavía no tengo yo resultados tangibles como para como para tener una prueba fidedigna y eso es así ¿vale? no sé si con eso te he respondido a tu pregunta pero tampoco la sinceridad estoy pues eso a la espera a ver cómo se van desarrollando las cosas en teoría lo que tiene que ver con con temas de la línea de transformación digital sí que se van a tener que poner las pilas sí o sí con esa inyección de 9 millones de euros y esa normativa nueva que han puesto para lo del teletrabajo y y ahí no solo entra teletrabajo entra todo lo que mejoras de procesos digitales en la empresa así que bueno yo quiero pensar que por lo menos esa línea le van a dar le van a dar ¿vale? Vale, gracias Bueno y la última intervención María del Carmen No, yo a ver con respecto a Agencia IDEA a ver nosotros sí que somos una consultoría informática con lo cual trabajamos mucho con esa línea de transformación digital y comentarte que sí que va por CENAE o sea que que ahí no no entra cualquier cualquier empresa o sea tienes la Agencia IDEA tiene distintas líneas abiertas la de transformación digital también está sujeta a diferentes CENAE no te permiten que entren todas ¿sabes? Por lo menos por lo que vamos por lo que nosotros trabajamos con con ellos y van todas a comité en cualquier tipo de inversión va a comité en Agencia IDEA y van lento van muy lento van muy lento es verdad pero van por horquillas de tiempo es decir que da igual donde lo presentes Málaga Granada Huelva que al final se rigen todas por ahora mismo de hecho van por noviembre del del 2018 o sea que para que más o menos nos hagamos una idea en plazo Bueno por corregir un poco es cierto que la línea de transformación digital va por CENAE lo que ocurre es que son muchísimo más amplios los CENAE de transformación digital eso sí es verdad y hay muchas actividades que a priori no entrarían en otros que si entran ahí actividades de consultoría de ingeniería de consultoría hombre de una inmobiliaria por ejemplo no pero muchísimas actividades que no están contempladas dentro de la línea de creación y modernización sí que van a estar ahí sí que tienes razón me corrijo no todas las empresas pueden ir pero la lista de CENAE es muchísimo más amplia por ejemplo la agro la industria lo que es el sector agrícola o ganadero no podría ir nunca ahí por otros motivos pero bueno hay muchos ejemplos de CENAE que no pueden ir que sí podrían ir a esta línea ¿vale? hay que mirarlo efectivamente hay que mirar en la orden según tu CENAE si entra o no entra pero es muchísimo más amplia y bueno casi yo creo prácticamente todo lo que tiene que ver con empresas TIC que es lo que lo que estábamos referenciando en este webinar van a tener esa disponible esa línea de ayuda aunque no tengan otras ¿vale? te agradezco tu apunte de todas formas nada gracias a ti bueno pues simplemente invitaros a que no sé si habéis tenido acceso al webinar por recomendaciones o por la newsletter pero invitaros a que entréis en la web de la oficina de ayudas veáis los servicios que son la plataforma de búsqueda está muy bien y tiene unos detalles muy básicos de las convocatorias pero muy sencillito y se va actualizando casi diariamente y además podéis también acceder al resto de servicios de este piloto que estamos haciendo con la oficina y solicitar reuniones de enfoque inicial con un trato mucho más personal y específico sobre estos proyectos o resolver dudas puntuales también en una llamada de teléfono ¿vale? invitaros también a que os registréis en la newsletter y podéis acceder a estos artículos que estamos publicando vale sí vamos a enviaros la presentación vamos a colgar el vídeo también en redes sociales y os enviaremos también adjunto el itinerario que también está en la plataforma de la oficina de ayudas pero sí os enviaremos la presentación ¿vale? pues sin más muchas gracias por vuestra asistencia el próximo webinar que tenemos previsto no está cerrado todavía pero os adelanto que la idea es que sea el mes que viene y que esté focalizado en temas de deducciones fiscales y bonificaciones a la seguridad social para empresas del sector TIC ¿vale? entonces creo que también va a ser interesante para vosotros y vais a poder vamos a poder ahondar un poquito más y vais a poder resolver muchas dudas en ese sentido pues muchas gracias por vuestra participación y nada que os vaya muy bien que espero que estéis todos en casa y teletrabajando lo que podáis muchas gracias ¿vale?